Sí, sí, la verdad que con muchísimas expectativas, a pesar de la crisis económica que creíamos que podía afectar, se están sumando muchísimos equipos, aún hay tiempo de inscribirse, estamos en las expectativas de que la Liga Regional Colón cumpla con lo que habíamos solicitado, que era la postergación de la fecha, aunque sean infantiles, para ese fin de semana, para que puedan participar en los clubes de la zona, pero igualmente, en caso de que esto no sucediera, tenemos muchísimas expectativas, ya que están inscritos los clubes importantes de Córdoba, Talleres, Belgrano, Racing, con cuatro categorías, el Club Ingeniero Luca Vázquez, Clubes de Río Ceballos, del Norte de Córdoba, Atlético Concepción de Tucumán, Atlético Rafaela de Santa Fe, bueno, muchísimos, las escuelitas de fútbol de aquí de la zona, así que la verdad que las expectativas son muy buenas, muy pero muy buenas. Bien. Muy contentos. Lili, te decía, le comentamos a la gente cuándo es el inicio y cuándo es la finalización del torneo. Sí, el inicio es el día sábado 17, a partir de las 8 de la mañana, y la finalización es el día 19, que es feriado nacional. Ese día 19 a la mañana van a ser semifinales y a la tarde finales. Estamos seguros de que los chicos van a tener, van a pasar unos días inolvidables, porque todos ingresan a la Copa de Oro, y en caso de ser eliminados, pasan a la Copa de Plata. Hay premios para los tres primeros puestos, tanto de Copa de Oro como de Copa de Plata. Regalos para todos y medallas para todos. O sea, por eso los denominamos encuentro y no torneo nosotros, porque queremos que todos se vayan con un obsequio, con las ganas de volver, que sea una fiesta en realidad. Más allá de que va a haber, obviamente, tres ganadores, pero todos van a irse felices a su casa, de poder haber compartido esta experiencia inolvidable. Como vos decís, que no solo tiene que ver con la formación del deporte en la vida inicial de los chicos, en la vida deportiva inicial, sino también tiene que ver con la importancia del roce con otros clubes, con otras instituciones, mucho más importante y de otros lugares. Bien, la posibilidad también de los chicos que vienen de afuera de venir, conocer la ciudad, con una movida importante, como lo ha sido en el primer campeonato, porque obviamente al comercio, a la gastronomía, al turismo de Colonia Carolla le ha servido. ¿Por qué? Son muchos chicos, son muchas las familias que van a ser de epicentro en Colonia Carolla, ¿no? Y claro que sí, el año pasado fueron 750 los chicos y este año esperamos muchos más. Así que vos imagínate que es una movida importante justamente para la zona, por eso la Municipalidad de Colonia Carolla también se prepara para las guías turísticas, para la hotelería. Hay mucha demanda de gente preguntando por, en este caso también por los campings, que es una alternativa un poco más económica. Pero bueno, la gente viene, la gente viene, la gente acompaña a sus hijos y eso es lo importante. Es lo importante que esté toda la familia unida celebrando estos tres días de fiesta del fútbol infantil. Bien, qué bueno. Y también por allí a los clubes de la zona que se inscriben de tener la oportunidad de por allí jugar a mí. Algunos clubes juegan amistosos, pero otros no salen tanto y tienen la chance de cruzarse con equipos que juegan en AFA acá a metros de la casa, ¿no? Sí, sí. La verdad que es una experiencia importante y que debieran aprovecharla. Tenemos muchos clubes de la zona inscriptor, pero también ellos están a la expectativa de que la liga suspenda sus actividades, porque en caso contrario se dificulta la participación de los clubes de la zona, ¿no? Creemos que sí, hemos hablado con el presidente de la liga y bueno, está dispuesto a respetar lo que se autorizó en su debido momento a principio de año, como todos los años lo hacemos. Apenas empezamos con la difusión del torneo, presentamos la nota que corresponde en la liga pidiendo la autorización. Así lo hizo el club este año y tenemos la autorización para que se postergue la fecha. Si bien lo hemos hablado con él, no pretendemos que se postergue todo, pero las inferiores sí y que se pueda continuar incluso con el torneo de las superiores. Podría ser una alternativa para no postergar tanto la fecha, ya que se ha atrasado en algunos casos por razones que ya todos conocemos, que fue a medio, entre el cláusulo y la apertura. Y la apertura, si bien dijo. Bien. Bueno, la invitación hecha a todos los clubes del norte que sintonizan Cadena Norte, a todos aquellos que no que no saben cómo hacer para llegar, ahora Lili, nos va a dar algún teléfono de contacto para que aquellos que se quieran comunicar, consultar, sacarse dudas, todavía hay tiempo para formar parte del segundo encuentro nacional de fútbol en el Deportivo Colón. Lili, ¿hay algún teléfono, algún contacto? Sí, el teléfono de contacto es 3525-647474, y si no, entrando a la página de Facebook, Encuentro Nacional de Fútbol Infantil, ahí podemos escribirnos. También puede ser en la misma página del club, Club Social y Deportivo Colón, está toda la información para participar y comunicarse directamente conmigo para arreglar en caso de que necesiten alojamiento. Y bueno, invitar nuevamente a los clubes de la zona, a los cuales ya se les ha repartido una invitación formal para que puedan sumarse, para que puedan también donar nuestra fiesta con la presencia de los clubes de la Liga Regional.